El segundo hecho que se le atribuye ocurre el día 30 de septiembre, a la mañana, estaba en el domicilio que compartía en el centro de barba y en el barrio San Calucino. Ella le había manifestado en un momento que quería terminar la relación con usted. Entonces, él ha ido, ha traído una bala, le ha puesto encima de la mesa, después se ha trasladado a la habitación y dentro de un mueble, ha sacado un revólver y también le ha exhibido a ella. Ella protegió la suerte de vida física, ha salido corriendo, se ha cruzado de verde, le ha pedido auxilio en una vecina. ¿Usted admite haberle sacado el largo puesto normal para reventarlo? El día viernes, como ella se veía en la oportunidad, el día viernes 4 de octubre, ella vuelve a su casa a efectos de retirar su pertenencia, estaba conviviendo, ella tenía sus cosas ahí, ha golpeado, no la han atendido, después ha habido que usted estaba dentro y le perdí de pasar. Ella iba con su hermano, le empezaba a insultar, a luchar y le hacía un colchón de dos clases. Eso ha provocado que ella pierde el equilibrio. Y eso le ha provocado lesiones en el ovillo izquierdo. Ella ha salido de la casa porque yo no sé qué pasa lo peor. ¿Usted admite haberle tirado con el colchón? ¿Usted ha provocado la violencia? Bien. ¿Los fundamentos que tiene la...